El camino que llevo a ver Hasta el valle que la nieve cubrió Los más torcillos quieren perdonar 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 El camino que llevo a ver Los más torcillos quieren perdonar 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 Van a arrodillarse ante el niño rey Van a arrodillarse ante el niño Rey Gloria sea Dios, adiós, adiós Gloria sea Dios, adiós, adiós